El perrito 5 de Mad Max 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 Madre de Dios, chaval Misión de Historia A la locura Vale, vale Nos vamos, venga Nos vamos, nos vamos, nos vamos Joder, chaval Sigue a la legión de Stang-Gum Stang-Gum Bueno, el sicario más peligroso de Scrotus, ya sabéis Nos lo acaba de decir Cham Madre mía, han destrozado su guarida Míralo, ahí el barco Nos buscaban, eh Nos buscaban Y nos han encontrado Madre mía, chaval Y este payaso, tío Madre mía, pobre chambague, tío Nos vamos Stang-Gum Dios, que loco, chaval Stang-Gum, uno de los guerreros favoritos de Scrotus Tiene fama por sus métodos sádicos y brutales Cuando Max hirió a Scrotus Stang-Gum fue enviado a los yermos A sembrar el caos y a hacerse con todos los bienes disponibles en la región Un mandato Que cumplió a rajatabla Sus soldados comenzaron a reinar Un rellado de terror Que cambió la región para siempre Está cubierto de cicatrices Legado de una vida de combates y juego Sodomasoquista Su cara ha sufrido tantos cortes Que es imposible determinar cuántos Se pone máscara Máscaras hechas de piel humana Y de sus dientes No quedan más que algunas piezas afiladas Y podridas que nacen De encías ennegrecidas Colecciona trofeos humanos Y se adorna con cabelleras y orejas También corta las caras y el pelo Que viste a modo de caretas y pelucas En el cinturón lleva un conjunto de jeringuillas Y material quirúrgico Que usa con fines sexuales o de tortura También porta dos afilados cuchillos curvos Se oculta tras el poder de su señor Scabrus Scrotus Stan Gum es el típico secuaz Aún más despreciable que su jefe No quiere llegar Nunca a ser Quien da las órdenes ¿Por qué? Porque los caudillos Siempre acaban cayendo En caso de que caiga Scrotus Buscará a otro Al que ofrecer sus espantosas habilidades Madre mía Chaval Vaya tipajo Vaya tipajo Conduce hasta la fortaleza de Jeet Nueva biografía Territorio de Jeet Bueno acabamos de cambiar de región Ya no estamos en el territorio de Chambaket Esta era la última misión Que pasábamos en él Luego probablemente podamos volver Ya que es mundo libre Pero de momento ahora ya nos pasa Al siguiente territorio Territorio de Jeet Jeet y su gente se asentaron aquí En la fortaleza que llegaría a ser Denominada Pira A su alrededor Abundaba el botín Los viejos contenedores hundidos Seguían repletos de tesoros Para los audaces Y la distancia a ciudad de la gasolina Era suficiente como para poder construir Un asentamiento permanente Las cosas cambiaron hace poco Cuando las bandas de guerra de Scrotus Lideradas por el temible Stan Gum Pusieron bajo sedio todo el territorio Bueno pues aquí se ve que El secuaz este loco También También domina ¿no? Vale su reino ha sido arrasado por Scrotus Vale abre el mapa para localizar la fortaleza de Jeet A ver donde la podemos encontrar Los territorios de color rojo Son los que están denominados Por Stan Gum Este secuaz loco De Scrotus Así que Está aquí ¿verdad? Muy bien Fortaleza de Jeet Hostia si que hay cositas de aquí Completar proyectos Ayudará al desarrollo de la fortaleza de Jeet Proporcionando recursos y servicios útiles Lo marcamos Y nos vamos hacia allí Aquí se ve que hay muchos Muchos Enemigos en esta zona Ya que el Stan Gum este Pues Lo tiene casi todo controlado Macho Arrasado Venga mejor nos Distraigamos por el camino Sacamos al conductor del coche Venga Y lo lanzamos a la mierda Con el gancho Como mola tío Muy bien Venga va Continuamos el camino hacia la fortaleza de Jeet Bueno Pues ya hemos cambiado de zona Del mapa Allí hay un francotirador Pero bueno Mientras no nos acerquemos Ya nos ha localizado ¿no? Madre mía chaval La de peligros que hay en esta zona ¿no? Ahí va Scrotus tiene apostados francotiradores Por todo el páramo Derrotadores para reducir la amenaza Si bueno Ahora no nos vamos a poner a A derrotar a nadie Solo quiero llegar a la fortaleza Y supongo que Jeet Será buena persona O algún aliado nuestro Porque si no Bueno A ver si A ver si Nos reconoce como amigos Como aliados Y no como enemigos Eso es lo importante Bueno Hemos llegado Hola ¡Ajú! 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 Bueno Empieza una nueva vida Para nosotros aquí A ver que tal Si está todo desolado Aquí dentro también Macho Muy bien Venga Fortaleza de Jeet Si Haz un trato con Jeet Bueno Seguramente nos haya dejado entrar Porque quiere algo a cambio ¿No? Pero bueno Vamos a investigar un poquito por aquí Y ahora el principal Aquí hay chatarra El principal objetivo de Max Ahora mismo es Conseguir un motor V8 De 8 cilindros Y bueno Como el que tenemos ahora es de Es un V6 De 6 cilindros Pues tenemos un V8 Y Chamba que nos ha Pues asegurado Que tendríamos un motor Con 460 caballos Que no está nada mal Pero bueno Aquí no hay nada más Ciudad de la gasolina Debe ser el mayor Antro de cabrones Que haya por aquí Tío Bueno Jeet ¿Qué quieres de nosotros? El caudillo El caudillo O sea Lo matamos Pero su terror Su terror Sua El caudillo ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Va, confía en nosotros, hombre Bueno Habla con Chama Acerca del fusil de francotirador Bueno, pues El trato Vale El trato que nos propone Jeet Es que bajemos la influencia enemiga de la zona ¿Vale? Del caudillo De Scrotus Que bueno, según él está muerto Ya me parecía raro que hubiese sobrevivido a ese Serrazo que le partimos la cabeza Ahí Que igual luego está vivo No me fío mucho de esto Que dicen que igual aquí está muerto Pero luego está vivo No sé, no sé Demasiado Demasiado bueno todo Pero bueno Venga, luego lo veremos Ahora vamos a hablar Con Chama Vale Vale Recoge el mecanismo de disparo Bueno, pues tenemos que reunir Piezas Bueno, es que todo el juego es así, ¿no? Reunir piezas para montar mejoras en el coche Es pim pam, pim pam, pim pam, bueno Pues ahora tenemos que montar un fusil de francotirador Para reforzarnos la parte trasera del magnum Y así pues prepararlo más para el combate Para que estemos más probados con más armas en el coche Si no, instalar el fusil de francotirador Bueno, ya tenemos la pieza de disparo Y ahora vamos a instalarla Se dice la categoría fusil de francotirador Fusil de francotirador Max ha conseguido el mecanismo de disparo y chatarra suficiente Como para instalar el fusil de francotirador Bueno, pues vamos a 40 40 de chatarra Fusil de francotirador básico con un cargador de 3 disparos 3 disparos, bueno Pues lo vamos a comprar Comprado Bueno, pues salimos de aquí Fusil de francotirador Un fusil de gran calibre y largo alcance Capaz de abatir enemigos desde lejos La munición es escasa Ya, ya, 3 balas, ¿no? Lo que no os enseñé en el capítulo anterior creo es el menú de Max Aquí lo tenemos Que esto es pues simplemente pues atuendos, chaquetas, guantes, muñequeras Bueno, un poquito de todo lo del cuerpo y tal Pero bueno, lo importante es Y aquí tenemos lo del coche Todas las partes del coche Y aquí tenemos pues las habilidades Que se consiguen Completando desafíos He visto aquí una cosa en el menú de Max Nuevo Técnicas En esta sección Max puede adquirir nuevas y poderosas técnicas Que podrá usar en el combate cuerpo a cuerpo Remate en cadena Continúa los golpes en cadena con un poderoso remate Compramos, compramos También tenemos Rechazo de armas Rechaza ataques de armas Cuerpo a cuerpo estando desarmado 50, venga Bueno, pues ahora nos quedan 163 De chatarra Y ahí a la derecha En el menú de atributos Bueno Pues ahí nos salen las estadísticas que tenemos más o menos Son bastante bajas Pero bueno, acabamos de empezar el juego Muy bien, venga Nos vamos, ¿no? Vale Fusil de francotirador es un arma mortal Instalar el magnum opus que permite disparar a Max A los enemigos a distancia Vale, equipar Mantener flecha de abajo Guay, ya ves Se pone Max detrás Ah, eso está bastante bien, ¿veis? Muy bien Pues ya hemos hecho un tutorial del francotirador A ver si me aclaro Venga, vamos a ver Es que hay mucho ya de bastos controles en el coche Vale, conduce hasta el paso de los yermos La puerta que Bueno, la puerta que se necesita cruzar Para entrar en Ciudad de la Gasolina Así que, vale Flecha de la izquierda en el coche Era escopeta Flecha derecha, gancho Flecha... Pues... El francotirador ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí en el mapa? Bueno, vamos a ir al... Paso de los yermos Ya veis el paisaje completamente distinto, ¿eh? Completamente distinto Al de antes Al del territorio de Cham Aquí es más desértico Pero bueno Bueno, a ver qué tal está la puerta esta La mandíbula Según se llama Espantapájaros Bueno, pues vamos a engancharlo Ya que estamos aquí, ¿no? Nos acercamos un pelín más Vale Tenemos el arpón Enganchado en el espantapájaros Estiramos, estiramos Estiramos Perfecto Y lo rompemos Grifa ha aparecido en la región Bueno, pues ya hemos Conseguido otro desafío Destruye cuatro espantapájaros Aquí lo tenemos Y ya tenemos pues un punto de habilidad Y subimos de nivel Nivel 6 Bueno, pues... ¿Dónde está... ¿Dónde se encuentra Grifa? Espero que no muy lejos O sea, se encuentra aquí Y aquí tenemos La puerta, ¿no? Esta que tenemos que ir Pink Eye Y aquí tenemos Ciudad de la Gasolina Es que está aquí Muy lejos Bueno, pues nada Vamos a ir primero Hacia la misión Y luego Si nos da tiempo Vamos a visitar la Grifa Mejor de alguna habilidad ¿Vale? Intentaremos pasar todo esto primero ¿Ruta del convoy descubierta? Ah, vale Mira, otro minijuego Bueno, es en secundaria, ¿no? Busca al líder del convoy Que recorre esta ruta Y derrótalo para reducir la amenaza Bueno, esto es muy Far Cry, ¿eh? También Ahí va Esto es muy Far Cry, ¿eh, tío? Eso de los convoys Que siguen una ruta Y los tienes que Que interceptar Aquí tenemos otra cosita A ver si las podemos romper también Requiere el pond de nivel 3 Y lo tenemos de nivel 1 Para romper esto Debe ser más pesado Bueno, entonces pasamos De todo esto Ya haremos secundarias En otro momento Vamos a hacer la principal Ahora mismo Que ya llegamos Por cierto Es aquí Madre mía, chaval Está muy vigilado esto, ¿eh? A ver si lo podemos Matar Que buena, chaval Ahí va Hay un francotirador, tío Ah, está ahí el francotirador Vamos a matarlo Perfecto Ah, Chan puede conducir El magnum opus Mientras Max tenga El fusil de francotirador equipado Hostia, pues Sí, 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 sí De momento No veo a nadie más De momento No hay nadie Pues nada Para adentro Y eso Que solo era para mirar Bueno, aquí ya no Tiene que haber nadie más Vamos a poner Nosotros al volante Paso de los yermos La mandíbula se construyó En el paso de los yermos Para separar estos Del gran blanco Ciudad de la gasolina Controla este lugar Y solo permite el paso A quienes están De su parte El paso está protegido Día y noche Por los soldados Y sus máquinas No veas Es como una frontera ¿No? Sí, sí Es peligroso Bueno Ve al puesto de observación Y examina la mandíbula Vale, venga Podemos subir por aquí Venga Max Si, de momento No vemos a nadie Pero cuidado Porque puede haber enemigos Vamos a ver desde arriba ¿Qué vistas hay? Esto me da mala espina Demasiado tranquilo ¿Cómo subo hasta ahí? Ah, vale Vale Oigo gente Ya sabía yo Que esto no podía ser Tan tranquilo Estar tan tranquilo Esto Qué chatarra Tío Nuevo enemigo Escudo Oh Qué guay Muy bien Cogemos munición No hay nada más ¿No? Hombre ¡Hombre! 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 ¡Vaya hostia, chaval! Venga Que te rompo el escudo Con él Vamos Venga Ya le díde el escudo Venga Perfecto Perfecto Vamos Venga ¡Bum! ¡Dios! Vamos Buena Venga Malditos Muy buena Venga Otro desafío Furia Madre mía, chaval Qué buena Vale Cogemos esta arma Venga Wow Qué bestia ¿No, tío? Se los carga a todos ¿Cómo reparte, chaval? ¿Cómo reparte, Max? Bueno, va A lo que vamos Esto es aquí arriba Por aquí, ¿no, ya? ¿Cómo subimos? ¿Cuál es por aquí? No Es justo aquí arriba Ah, vale Por aquí Bien Venga Para arriba Para la torre Quieren haber buenas vistas Pues ya hemos llegado arriba A ver qué ¿Qué podemos ver por aquí? Uf, aún no se puede avistar Ciudad de la Gasolina, ¿eh? Está bastante lejos La mandíbula Claro, porque parece Parece una Una mandíbula de hierro, tío Con sus dientes aquí Todo La puerta esta Joder Qué mal rollito esta zona, ¿no? Y de momento Ciudad de la Gasolina Aún no se ve Pero si se puede ir Por todas esas montañas Tela marinera, ¿no? El mapa de grande Muy bien Pues ya hemos observado Más o menos todo La mandíbula La oscura La oscura amenazadora E inmensa puerta Conocida como la mandíbula Guarda el paso de los yermos El único acceso Entre el Gran Blanco Y los yermos Solo pueden atravesarla Los amigos de Ciudad de la Gasolina Y nosotros como que no somos muy amigos De Ciudad de la Gasolina Bueno, pues esta es la frontera Entre el Gran Blanco Que es donde estamos nosotros Que es todo esto de aquí Y los yermos Que es el territorio del norte Joder, los yermos Tiene pinta de ser difícil Bueno Venga Nos vamos Más potencia y agarre Le llevo las piezas El jorobado lo montará todo Vamos a equipar Más, 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 más Más el coche Para que esté Bastante preparado Para Pasar por esta puerta Porque más que nada Es que ahora mismo Nos va a resultar imposible Bajamos la chatarra Que había aquí escondida Y venga Volvamos al Magnum Opus Y hablar con Con Cham Hombre, la música está bastante guapa Hay que decirlo Venga Para abajo Vale, hop Veo enemigos Hay enemigos Porque los veo en el mapa Bueno Hemos venido por aquí ¿No? Sí ¿Y ahora? Ahora por aquí Perfecto Tiene chatarra ¿No? No Venga Volvamos al coche Perfecto Bueno Yo confío en ti Ya ve si es flojucho Joder Misión de historia completada A la locura Tengo que atravesar la mandíbula Para llegar a la ciudad De la gasolina Pero eso sería un suicidio A menos que pongamos a punto El Magnum Opus Bueno, como os he dicho antes Que aún el coche está flojucho Y no podemos No nos vemos capacitados Como para Atravesar la puerta La mandíbula Que separa el Gran Blanco Que es esta región Donde estamos ahora mismo Que hay muchas cosas A hacer aquí aún Y seguramente En el capítulo siguiente Me ponga a hacer cosas secundarias Iré planteando Un capítulo Misión primaria O sea principal Otro capítulo Haré campamentos Porque es que Fijaos la cantidad De cosas que hay aquí Tío Fijaos la cantidad De cosas que hay aquí No, no Esto requiere tiempo Esto requiere Pasarse el juego Bastante tranquilo Porque aquí Ir con prisas No sirve Así que bueno Quería ir a visitar Al Grifa ¿Os acordáis? Para que nos dé Esa habilidad Que bueno Está aquí al lado Vamos a ir a por él Pero primero Antes de cruzar La mandíbula Nos esperan Bastantes misiones secundarias Aquí En el Gran Blanco Primera región Grande Por cierto Compite en carreras mortales Para ganar puntos de Grifa Mira Otro minijuego Carreras Cada vez vamos Desbloqueando más cosillas Bueno Grifa está Ahí arriba ¿No? Vale ¿Cómo puedo subir? Por aquí ¿No? Bueno Cham Ahora vengo Voy a hablar con el loco De la pradera Eso Vigíralo bien Qué espiritual Qué místico El Grifa Aquí lo tenemos Venga Venga ya nos echa sus polvos Dos puntos de Grifa Vamos a mejorar A ver Para usar armas Corvo al Huerbo Antes de romperse Conseguir más munición Al saquear Venga Conseguir más munición Al saquear Es que agua De las fuentes De momento No nos ha sido Ningún problema Para subir un nivel El rango de leyenda De max Venga ¿Por qué no? Venga Vamos allá Muy bien Confirmamos Subimos de nivel Al 8 A ver Lo del nivel No sé dónde estaba Max ¿No? No Leyenda Leyenda Tiene que estar aquí Nivel 8 Despojo Vale Nos quedan Dos niveles ¿Veis la barra azul? Pues dos niveles Para llegar al lagarto diurno Vale Vale, vale Pues va de abajo Hacia arriba Bueno A ver Desafíos completados Seis Activos 22 Aquí los tenemos Todos Pues si queréis Encima Bien clasificaditos Muy bien Ya estamos Nos vamos Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí el capítulo ¿No? Porque Bueno Iremos a la fortaleza de Jid Y allí dejaremos el capítulo Pues como os he dicho antes Voy a tantear Voy a tantear Un par de capítulos Misión primaria El siguiente Nos dedicaremos a explorar un poco la zona Los campamentos Porque si siempre hacemos misiones principales Nos quedarán muchísimas cosas por hacer aún Porque fijaos las cosas que hay Los iconos en el mapa Así que vamos a hacer esto Vamos a ir tanteando entre misiones principales Y misiones secundarias O exploración Pues me gusta Me está gustando Pese A ser un poco Repetitivo O sea repetitivo Me refiero a que Siempre más o menos Son los mismos objetivos ¿No? Conseguir siempre un poco de Chatarra y piezas Para mejorar el coche Pero bueno No me desagrada No me desagrada Me está gustando el juego Me está gustando Vámonos Seguramente los iconos en rojo Sean que aún no los puedo destruir O algo Digo yo No sé Tengo un francotirador ¿Dónde está? Ah aquí Coño No se me va a matar No tengo balas Coño que no tengo balas Ay que no tengo balas Tío Uff Nos han volado la cabeza Chaval Joder Es que Yo voy Y no tengo balas Macho Hostia tío Vaya fallo Bueno pues nada Lo intentamos Con el gancho ahora Que eso sí que es infinito Y a ver Qué tal está Venga Vamos a Esperar Que se cargue esto Marcamos Ah bueno Ya estamos al lado Bueno da igual Pues no No hemos podido hacer Lo del francotirador Bueno En otra ocasión No No pasa nada Jeje Bueno Vamos allá Hombre Primero nos tenemos que Preparar bien el coche Antes de De pasar a la acción Y bueno chicos Aquí en la base La fortaleza de Jeet Vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Bastante acción hoy Y bueno Seguimos avanzando En el modo En el modo campaña Ya hemos desbloqueado Hemos desbloqueando un nuevo mapa Fronteriza Venga like Venga like fuerte si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós